Ernesto Sánchez Márquez de Querétaro, 68 años. El exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, igual que Genaro García Luna, tomó la decisión equivocada de declararse inocente ante el juez de Brooklyn en Nueva York. Creo que a ambos les esperan muchos años de cárcel en ese país. Se equivoca usted, discúlpeme, pero no se declaró inocente. Y ahí ya sí hay una diferencia en términos. Es muy importante los términos. Si en fuego se declaró no culpable. Que no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque no culpable indica que él no tuvo ningún conocimiento, que no participó, pero sí tuvo conocimiento. No, no. Es así. No que estuvo conocimiento, que puede haber algo que lo comprometa. No culpables, que puede haber algo que lo comprometa con lo que lo están acusando. Pero que él cree que no es lo suficientemente sólido como para llevarlo a la cárcel. Inocente es que no tuviera nada, ningún delito. Alejandro. Sí, totalmente de acuerdo. Que además es exactamente un término totalmente legal. Porque ya sí se parte de la presunción de inocencia generalmente. Aquí no. Aquí acuérdense que generalmente eres culpable hasta que te demuestran lo contrario. Pero el not guilty, que es el no culpable, es una de las fórmulas básicas del derecho norteamericano ya en el proceso. Y no es falsedad. Estás emplazando al juzgador a que demuestre tu culpabilidad. Exactamente. Ese es el asunto. En este caso por eso es importante. Porque quizá este testigo protegido no pueda tener los elementos suficientes o la propia fiscalía para demostrar que él es culpable. O sea, sí hay una presunción de inocencia y esa es la gran defensa de él. O sea, yo no soy culpable. Demuéstrenme que lo soy. Y lo que tienen son dichos hasta donde nosotros creemos. Yo creo que lo único que tienen es que alguien lo acusó porque se le ocurrió. Pero no tienen ninguna prueba para meterlo al bote. De ahí a que vaya a estar preso, yo no sé cuánto tiempo va a durar porque García Luna cuánto tiempo lleva y no han empezado un proceso. Pues creo que le dieron 70 días para iniciar realmente el proceso. ¿Hacían fuegos? Hacían fuegos. ¿Para iniciarle el proceso? Sí, para iniciar el proceso. Pues vamos a ver si lo tienen ahí mucho tiempo. Lo que no sería justo si el hombre... No es culpable. Como yo creo no es culpable. Porque se me hace muy raro que un general se meta en esas cosas. Sin motivo aparente. Sí, pero... Y podría ser, pero como lo plantea, Y entonces el general recibía las cantidades de dinero que han manejado. Sería como aquella serie de Breaking Bad. Llenas un cuarto porque obviamente no te dan... Los narcos no te dan billetes de 100 dólares. Ni te dan un cheque para sobornarte. Es dinero circulante, baja denominación. Es imposible hablar de millones de dólares que... Ay, mira, aquí está su cheque. Depósítelo y déjenos pasar. O sea, yo creo que sí hay muchas inconsistencias. Y ya lo vimos, lo comentamos hace algún tiempo. Con Rafa Márquez, que también un testigo protegido, Habló de que él estaba involucrado en que sus empresas estaban inmiscuidas en el lavado de dinero. Y a la mera hora, después de dos o tres meses, se las bloquearon. Dos o tres meses. Ay, usted disculpe, no, la verdad, no tenemos los elementos. Sí puede suceder eso. Era por un terreno que su mamá había comprado. Y al hombre al que se lo... El hombre que se lo compró, más bien, la mamá vendió un terreno. Y el hombre que se lo compró, tenía nexos con el crimen organizado. Y eso le endilgaban. Pues si alguien llega a comprarte, ¿tú qué vas a saber de dónde trajo el dinero? ¿Y a qué se dedica realmente? Sin ni modo que le pidas currículum para vender un terreno. Tú estás vendiendo, Liliana. No, y además este hombre con el que relacionaron a la mamá de Rafa Márquez y a Rafa Márquez, que también le afectó muchísimo porque se le acabaron contratos, o sea, le dieron cuentos por un tiempo. Le arruinaron la existencia durante una temporada. Pero decían que este hombre tenía muy buena fama en la zona en donde se movía, que era una persona respetable, hasta querida por la gente. Y pues dices, ¿tú qué problema vas a tener o qué vas a pensar mal de alguien que se comporta así? Y pues ni modo, se vieron involucrados y mientras se aclararon las cosas, por lo menos a Rafa Márquez le fue muy mal. Mucha gente así como que lo quiso desconocer y eso, de que le suspendieron bastante de sus actividades. Y sobre todo, si el general Cienfuegos hubiera tenido algo en su conciencia, ¿qué ganas de ir a Disneylandia con sus nietas? Claro, no vas. No, les pagas el boleto y que vayan ellas. Sí, suponiendo que le hubiera dado miedo, pero bueno, todavía falta ver qué pasa con este Salvador Cienfuegos. Acusado de narcotráfico, lavado de dinero que se le imputa en Estados Unidos. Por lo pronto cambió de abogado. El señor Cienfuegos ha escuchado los cargos. La juez le ha preguntado si los entendía. Él ha dicho que sí. La próxima audiencia se dará el 18 de noviembre a las 9 de la mañana, en un 12 días. Poco más de media hora. Al principio el general dijo que no escuchaba bien. La jueza ha suspendido la sesión porque el eco se copaba en la línea telefónica repleta de periodistas conectados a larga distancia, como es la costumbre ahora. Oye, ¿y será cierto que eran los mexicanos los que más ruido estaban haciendo? Pues, a falta de conocer los detalles de las pruebas en su contra, la fiscalía explicó en octubre que Cienfuegos ayudó al grupo del H2, al menos entre diciembre del 2015 y febrero del 2017. Y por lo pronto eso es de lo que lo están acusando. Según la prueba más fuerte, es que se cuentan con comunicaciones interceptadas en las que el general habla con un integrante de la red criminal sobre su ayuda histórica a otra organización criminal. Solo las comunicaciones podrían mandarlo, si es que existen. Y si es que existen, entonces la situación se pone peor, porque quiere decir que el gobierno de Estados Unidos intercepta comunicaciones en México de todos los políticos en este país. Todos, no se les escapa a ninguno, quizás hasta el presidente. Pero además, acuérdate que también ya mencionaron por ahí una BlackBerry, o sea, para los años en que fue, déjate el dispositivo. A ver, si vas a hacer todo este tipo de cosas, todo es verbal. A menos que realmente sean muy burros, como para decir yo, Cienfuegos, un recibo, ¿no? Acabo de recibir cinco millones de dólares. Pues no, o sea, es como cuando dicen, es que hay por ahí un telegrama donde Cárdenas estaba, iba a asesinar a Obregón. Sí, seguramente, perdón, a Carranza. A Carranza. Sí, seguramente, señor general Cárdenas, vaya usted y asesine a Carranza. Los saludo a su amigo Álvaro Obregón. No, eso nunca... Envío nota de enterado. Exacto. Pues, ¿quién sabe? Lo curioso es eso, que vemos que Estados Unidos está muy metido con nosotros y que no sabemos hasta dónde llegan sus narizotas en las investigaciones. Miriam Cruz, ¿cómo es posible que se defienda a Cienfuegos? No, bueno, ¿creen que Estados Unidos se llama ante un juez por simples calumnias sin pruebas? Infórmense, por favor. El Poder Judicial de Estados Unidos no es como aquí. ¿Creen que en Estados Unidos? Sí, fíjese que sí, yo sí lo creo. Perdón, ¿se acuerdan del caso de O.J. Simpson? Ajá. Ahí está. Es un caso que había todos los indicios para juzgarlo por asesinato y por una estratagema ilegal salió. Claro que puede ser tan corrupto como el de aquí. Y claro que han acusado muchas veces en Estados Unidos sin haber llegado a la conclusión de un juicio o la culpabilidad del acusado porque no pudieron sostenerlo. No, tampoco, digamos, santifiquemos el sistema judicial de Estados Unidos. Creo que funciona mucho mejor que el de México, desde luego, pero también tiene sus imperfecciones. Sí, pues es notable el número de ejecutados inocentes que han sido encontrados de tal forma simplemente al aplicar una prueba de ADN a la evidencia que dejaron en archivos. O sea, se han ejecutado a cientos de personas de manera indebida por la facilidad, sobre todo con las minorías, de declarar los culpables de cualquier cosa. Y utilizan un sistema que falla mucho que es la delación. Pero bueno, por lo pronto vamos a ver si le pueden comprobar y entonces platicamos al general Cienfuegos de lo que lo están acusando. Alex Carmona, desde Michigan, 40 años. Manelic y Rosas, como siempre, encubriendo. No dice así. Encubriendo. Ah, bueno, pues sí. Como siempre, encubriendo a los criminales. ¿Y cómo es lo correcto? Encubriendo. Ah, bueno, Alex, primero. Pues claro, no van a morder la mano que les da de comer. Yo sí. Hasta mis perros me han mordido cuando les doy de comer. Tiene tanta seguridad de la culpabilidad que debería presentar las pruebas. Quizás es lo único que falta para que este sistema de justicia sea perfecto. No lo estamos defendiendo. Nada más estamos dudando de las acusaciones. No se preocupe. No son alegatos de peso en el juzgado donde se lleva su caso. Vamos a esperar a ver qué sale. Sí, pero no es para que se moleste. No, no es una defensa. Nada más hay dudas que a mí me brotan, Alejandro. No, y bueno, existe esto que se llama la presunción de inocencia. Si al señor le tocara en un momento dado por cuestiones de la vida que alguien lo acusara de algo, él estaría seguramente pidiendo que la gente presumiera que es inocente de inicio. Hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente, así de simple es el principio básico de la justicia. Bueno, no se enoje nada más, Alex. Y es encubriendo.